¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos allá, dificultad difícil, todo así, el Orochi, preparado, salud máxima... Seguí el rastro de Apolion, hasta el Maier. Estaba buscando a Ayu. Vaya, vaya, vaya. Sabes dónde está Ayu. Lo que más me impresionó de la Daimyo Ayu fue su crueldad. Pero se engaña sobre las razones por las que hizo lo que hizo. Espero que Ayu esté viva. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar ahí abajo, a ver si he llegado por aquí arriba. Nada de nada. Vale, vamos para abajo. Volvemos a lo nuestro. Pero a estos, tío, no... No los mataron los vikingos. No los mataron los vikingos. Para abajo, ¡teno tiempo! Ese y atrás Y manteni suelta Tal Sí, que es lo de posicionarse atrás Con la katana y luego Echas como una carrera Vamos hacia un lado o hacia el otro Para hacer una tormenta rauda Sí, yo creo que eso también hay que Dominarlo bien ¡Vamos! Bueno 50 puntazos nos han dado Ahora terminamos de matar a ese Hostia, cuando le falta el bicho El tío ese Cómo reculan, eh Cuando matas al Sanderai Bueno Venga, vamos Vamos, vamos Mira, aquí está el primero Madre mía la que me ha dado Hasta la próxima ¡Suscríbete! Vamos, ahí A este lo tiro, a este lo tengo que tirar ¡Ah! También soy medio bobo ¡Adiós! Rosando el límite Ahí, eh Venga Venga Lo ha adivinado Es muy buena esa Esto está empezando a ser otra cosa Con el Orochi, eh ¿Cómo levanta los ojos? En plan, madre mía Creo que el emperador se equivocaba conmigo Y ya está, y ahí nos vemos, valiente Bueno, tengo 3 de 5 Seguramente en el otro pantano me haya dejado uno Porque no lo he mirado el pasado Y seguramente allí hubiese algo Pero bueno Suponiendo que tenga la suerte jesucrística De... De que no sea el caso Pues he echado un pequeño vistacito por si acaso Y ya está Bueno Por ejemplo, por aquí No mire, vamos a mirar Y en los muelles tampoco he ido Que es Por aquí he venido ¿No? Sí Vale, me fui directo a hacer eso No he ido ni por la izquierda ni por la derecha Vamos a ver si por aquí hay algo Sí, por aquí subo donde Estaba yo Miradlo, ¿Veis? Aquí me he dejado yo 4 de 5 Que me falta uno Que como sea eso Le pego un besazo a alguien Vamos ahí Daros todos por besados Venga Vamos a enseñarles ahora a estos vikingos ¿Eh? Para mí No Solo ¿Quién es el malo? Voy a hacer ¿Quién es el malo? No Vamos a hacer ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? Seguén es el malo Un malo Y Un malo Bien ¿Quién es el malo? ¡Ah! 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 Vamos, ahí ¡Fuera! ¡Dios! ¡Uy! ¡Que me lo pegas a mí, dragón! ¡Mala bestia! ¡Mala bestia! ¡Fuera! Vamos, ahí. Perfecto. Nada, ahí me ha quedado uno. Ah, no, los cogí todos, los cogí todos. Ah, no, los cogí todos. Bueno, pues ahí estamos, conseguimos las cinco. Nos darán un cofre, ¿no? No, no nos dan un cofre. Pero bueno, pues hemos conseguido todo de romper. ¡Qué embusteros! Ay, el orochi, el orochi. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, chicos. Y ya nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale? Venga, espero que os haya gustado. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!